Quiero cantarte mujer Mi más bonita canción Porque eres tú mi querer Reina de mi corazón No me abandones mi bien Quieres todo mi querer Tuyo es mi corazón Consuelo mi querer Perder mi ilusión Mi amor te consacré Mi vida embellece Una esperanza azul Mi vida tiene un cielo Lo que le diste Tuyo es mi corazón Consuelo de mi querer Tuyo es todo mi ser Tuyo es mujer Y a todo el corazón Te lo entregué Eres mi fe Eres mi Dios Eres mi amor Te lo entregué Te lo entregué Tuyo es mi amor Tuyo es mi corazón Consuelo de mi querer Tuyo es todo mi ser Tuyo es mujer Y a todo el corazón Y a todo el corazón Te lo entregué Eres mi fe Eres mío Eres mío Eres mi amor Mi amor Mi amor Gracias por ver el video.